Grupo Cero Televisión Hola, saludos amigos. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Convocatoria de poesía. Con una nueva poeta esta vez. Una poeta argentina. Elizabeth Acona Cranwell. Ajá. El micrófono, acércate Loma, por favor. Vale. Vamos a ver a una poeta argentina que se llama Elizabeth Acona Cranwell. Poeta, narradora, articulista, traductora y crítica literaria argentina. Nace en Buenos Aires el 10 de marzo de 1933. Se recibió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó como docente, dictó talleres y seminarios, fue colaboradora del diario La Nación como crítica literaria. En colaboración con Valeria Watson, tradujo los cuentos de Edgar Allan Poe y, al inglés, textos de Borges, Pellegrini, Skiru y Lasaigne, no sé cómo se pronuncia, sobre el pintor Shul Sholar. Fue autora de la primera versión completa al castellano de los poemas de Dylan Thomas y traductora de los poemas de William Sank. Se desempeñó muchas veces como jurado en el diario La Nación, Premio Nacional Concurso Abón, etc. Elizabeth fue compañera de estudios de Alejandra Pizarnik, con quien cultivaría una entrañable amistad. Le gustaban los poetas Paul Eloy y Antonín Azpó. Su estilo se enmarca dentro de la poesía surrealista y denota influencias de Olga Orozco. Fue también una destacada narradora que supo depurar el lenguaje de todo lo accesorio o lo superfluo. Ha sido traducida al inglés, francés, italiano y portugués. Falleció en Buenos Aires el 2 de diciembre de 2004. Esta es la biografía que he encontrado en internet. Digo, en varias páginas he hecho este armado. Y luego he traído dos textos para presentarla. Una es el extracto de un libro que conseguí aquí en España, uno de narrativa, que tiene dos premios. Y traje la contraportada, un fragmento de la contraportada. Y luego un texto de una página que había en internet que hablaba sobre ella. Es de alguien que parece que hizo talleres con ella. Bueno. Extracto de la contraportada de La vuelta de los equinoccios. Cinco libros de poemas. Estamos en 1970. Es cuando le dieron el premio y se publica ese libro en 1971. Digo, que el texto es de esa época. Cinco libros de poemas y una continuada labor de crítica y difusión de la literatura, en particular de la reciente poesía norteamericana, mediante audiciones radiales, en revistas del país y del extranjero, en antologías y a través de traducciones, han impuesto definitivamente el nombre de Elizabeth Acona Cranwell dentro de los marcos del quehacer literario nacional. Una imposición de bien ganado prestigio y sólidos fundamentos. Y luego la parte final dice, el lector atento percibirá un pronunciado sabor de continuidad, no sólo en la tensión y el rigor de la escritura, sino en las perplejidades de ese universo que habla de un amor que se realiza trascendiendo sus imposibilidades diarias, que se ilumina quizás menos en los avatares de sus furiosos encuentros que en las sombras del recuerdo. Si queréis, si os parece, leemos la primera ronda para ver, para conocer un poco su poesía. El poeta en la velada El hombre de la vida cierra de golpe las puertas de la noche Se olvida su intemperie gastada a fuego líquido Se ocupa de reír No conoce acontecimientos ni presagios ni lunas macilentas ni mañanas distantes El aire sobre sus hombros tienen una nueva liviandad Ya ni el espacio lo recuerda Es el momento en que su boca esgrime lentas figuras de humo y él mira desde lejos su verdad fosforescente Toda su vida está de pie contra un piano musicador de misterio y el vaso que sus dedos levantan contiene el infinito Del libro La vida disgregada de 1956 El estado de alerta De pronto comprendemos Estamos en la vida Y un duro sol golpea nuestras capas de mitos Hay modos que nos cercan Hambres que nos reintegran nuestro ser Culpas como vigías que reclaman un gesto Existe esta conciencia sin espacio Que se pone a buscarse entre designios Y se estira en el tiempo para oírse la voz Para no sucumbir en la demencia de solo presentirse Es que no ha fabricado su raíz con el cuerpo Han pasado sobre ella personajes que esgrimen el amor Inconstancias cerradas Conmociones Los vientos de la tierra no se abren a su sed Y duele haber deseado tantas cosas que luego desdeñamos Jóvenes y terribles Ya le hemos dado mucho a la primavera A la tarde A la lluvia Al brusco aliento del amante Nos parten dos el tiempo con su dureza ajena La mitad de nosotros se sumerge en la vida Y el otro rostro huye Maldiciendo su imagen Entonces asomamos la cara Por entre besos y costumbres húmedas Para saber si es cierto Que hay una voz que rompe el infinito Con rayos de esperanza Pero no hay voz Tan solo un cielo hendido Por máquinas que tuercen la vertical del mundo Es difícil el sol Aunque adoremos su caliente tensión en nuestras manos Se nos sigue apretando de tanto Dios y muerte A pesar del espacio del fiel aprendizaje Y somos de la vida Aunque la vida queme y nos desdoble Somos la suelta sed de las palabras Depuración del tiempo Sombra que gira en medio de las cosas Y un buen día El candor que renace La esperanza del mundo Es el día en que osamos asistir al silencio Con el fervor del alba Y mirar la caída del tiempo en el vacío Con la misma mirada con que asimos El vuelo de los pájaros De los riegos y el vacío 1963 De los opuestos No es el amor a veces dos seres que se aman Sino un modo del mundo de conmover un equilibrio triste Espíamos el mito que nos sube a la cara Hasta volvernos ebrios De una inocencia vieja Certera desnudez de la palabra Porque si atravesamos el espacio Como un error que crece en el único tiempo conocido Llegaremos muy pronto al final del amor Perderemos de golpe la región dominable Llamiante de existencia Era nuestra fanática voluntad de acercarnos De conocerlo todo antes de amar Y merodear entonces por las grandes caídas Las bellas ceremonias Y las noches sinuosas De inventar tanto encuentro Hay algo en este mundo Que ha quedado en nosotros para siempre Hemos hablado un nombre tantas veces Que ya no tiene peso Y mirado la mirada de mente Que vuelve sabio el cuerpo Despertar a la sed bajo unos ojos Cuando cada sentido es capaz de la lluvia La piel podría ver Las manos escuchar La paciencia del ojo Era infinita para tocar la tierra Hasta romperla Qué dulce aplicación Qué terquedad de horas De nudo irreverente Que no corre el gran riesgo De saberse Si nadie piensa nunca En domar a las flores ¿Por qué limarlo todo? Someterse a la ley Que no se entiende Ansear que algunos gestos Anticipen el reino Como siempre En tinieblas Es inútil Cabar en el silencio Del amor concluido Solo el lenguaje sobrevivía Es del libro Los opuestos 1966 La ausencia Vacío Acaricio el vacío Ahora tengo los ojos saqueados Por la sombra De tanto iluminar Lo oscuro del amor Vacío Yo me aferro al vacío Porque la tierra es dura Y no comprende Bastaba una mirada Para todo el espacio Una mano iniciaba La alerta del mundo Se ha vaciado de golpe Todo el candor del cielo He perdido los árboles Hundidos de miradas ¿Qué gritaría un ángel Ante tanto abandono? ¿Cómo haría el silencio Si no existiera el día? Vacío Yo me abrazo al vacío Hace frío en la sangre Desnuda de la noche De tanto haber amado Ya no soy Sino un eco De los opuestos De 1966 El muro Por la ciudad de siempre Mientras caen las luces Y músicas extrañas Descifran el crepúsculo Hay algunos que repiten mi nombre Que despiadadamente Transitan por mi baje Creen saber mi vida La verdad de mis tardes Con su silencio acuestas Ellos dicen su risa Y es el viento sin tegua De una mañana oscura Ellos dicen sus ojos Y es un país desierto Como un mar infinito Yo no sé si lo saben Pero hay días Que me invaden de pronto Como una salvación Días largos Intensos Con la altura De algún tiempo cumplido Un sol amaneciendo Toda la luz del mundo Y otros En que la oscuridad Quiere mis manos Y me revelo En golpes insensatos A una puerta sin eco Mutilo mi vacío Dejo crecer la soledad Como un abrigo viejo Madurado en la voz Sin esperanza Yo quisiera mirarme En sus palabras Saber lo que recorren Dentro de mi amor desconocido Quisiera ver desde ellos El viento que me aturde El viento que me aturde ¿Qué forma tiene entonces Mi vacío? Conocerme En sus manos Que nunca me descubren Pero jamás Veré mi rostro Entre sus días Mi imagen Dibujada por sus ojos Fijada para siempre A un lado del espacio En medio de mi voz Y sus palabras Es la tierra desnuda El país imposible Del libro De imposibilidad del lenguaje O los nombres del amor 1971 ¿En qué año murió? En el 2004 Imposibilidad del lenguaje O los nombres del amor Amirta y Néstor Granchelli Chamuro Hay quien sucede Entre las cosas Dejándoles un gusto Que las cambia Es obrar Como si el aire Se partiera Con el fervor lunático De no saber Si la sustancia Calla o resplandece Existe la materia Donde se hunde la vida Acontece la forma Y el tiempo se diseca Como un gran pájaro Apedreado Hay quien sabe Qué hacer Con las memorias Y ordena El ejercicio De los días El asunto Es seguir Vivir con los objetos Y nunca Con los nombres Polvorientos Incrustar los recuerdos En las claras Cuestiones de la tierra Pero mi única Materia Es la sustancia De mi vida Me sucede El lenguaje Y le ocurre En las figuras Nostálgicas El humo De vivir Y cuando digo De este nudo De ausencia Porque alguien Ya no está Y digo Que lo amaba Por un dormir Estrecho De reconocimientos Y un despertar Ajeno Para el frío Cuando oigo Que me era necesario Y este gran hueco Que es él mismo Se hace también De una sustancia Imperceptible En cambio Su omisión De mí Se transforma En un día Cruzado Por los hechos Y el mundo Mis maneras No alcanzan A separar El sentido De su voz De lo que calla Al paso De la noche Yo leía Prolijamente Las iluminaciones En su cara Con sus modales Fabricaba mi casa Su morada De voces Era el sustento De mi vida Pero cuando lo digo No lo vuelvo A vivir Ni siquiera Lo creo Solo es Como las aguas Es abrir Una lluvia Que diluye Los gestos La realidad Que le nacía Todo Y cuando hablo Del avance Del tiempo En el olvido No estoy Diciendo nada Apenas lego A las palabras La fuerza Que les restaba Cuando aún Eran sombras Y no frases Nombrar Es un cuchillo Asestarles Palabras A las formas Cuando ya Las he dicho La oscuridad Secuestra Su azul Fosforescencia Si al menos Fuera algo De mi vida Lo que cayera Dentro de su reino Si al menos Lo que el tiempo Deshace Fuera sustancia Misma De ese tiempo Pero estamos Perdidos Ni tributos Ni el contorno Palpable De este hablar Y es Y es entonces Cuando todo Se pierde En divagar Y estar Y representarse Y vivir Y enloquecerse Con la noche Un vaso Y las palabras Sitio que vive Y no responde Lugar donde dura Una frase Que ajena memoria Ya estaría Olvidada En los vaivenes De este mundo Quedarse Tratar Injustamente De que el tiempo Se apegue A esto Que también Huye A esto Que se dice Se repite Trata De merecer Este juego Supremos De luces Y de amor Estoy Quizás Estamos Pero ¿Qué es estar? ¿Qué es vivir? ¿Por qué se está? Se vive ¿No se contesta A otros llamados Con nuestra voz Insuficiente Que sólo se sabe Ahondar Sobre sí misma? En un lugar Desconocido Algo responde A mi llamado Algo que está En la niebla Que me acierta Un sonido Inescrutable Está en la lluvia Que presta Su idioma Devorante Para nuestra Necesidad De las respuestas Para la fiebre De inventar Las palabras Está en las Otras músicas Y en la lejanía Donde las cosas Duran De una nueva Manera Donde la libertad De amar Se vuelve El modo De fabricar Un gesto Más lejano Que aquellos Que tanto Hemos guardado Estar Verse Devorar Las imágenes Fuera De las contestaciones Orgullosas De la ambición De días Con la tierra A nuestros pies Que confieso ¿Dónde está La luz? ¿Qué supone Ese afán De seguir En la ausencia Y en las voces No dichas? Es algo Que estremece Lo repito Funcionando Muy solo Muy solo En la manera De callarse Cuando todo Está hablando Casi Insaciablemente Hay voz Destellos Pájaros Olvido Sabiduría Del olvido Apertura De todo Lo que calla Respuesta Silencio Del libro Imposibilidad Del lenguaje O los nombres Del amor De 1971 Del reencuentro Y permanencia Del amor Y nos hemos amado En otra vida ¿Recuerdas? He debido soñar Sobre este encuentro Que aún no ocurre Sin la memoria O algún descenso De los años He debido entender En otro tiempo La razón De esta historia Que se trepa En los rincones Reconocidos De la luz Es un idioma Ya sabido Que sube Hasta el lenguaje Del que jamás Nos hemos separado Y la médula Canta con la voz Del sudor Dentro del sueño La piel repite Lo que apenas es rezo En el fondo Del cuerpo Y no es La duración Ni lo que muere Por las grietas Del tiempo Que cava En las raíces Se abren Los cielos Del pasado Como caídos En una borrada noche Reconocemos Reconocemos La temblorosa luz De una taberna Las preguntas De una avidez Muy vieja Mordida entre cerveza Y ocio Algunas veces Supimos De revelaciones Un día Lejos El peregrino Habló Apenas Apenas Reconocía Piedras O algunos Pájaros Perdidos Y las batallas Del corazón No supieron Sus señales De fuego Su intención Anunciaba La respuesta Un mínimo Aleteo De piedad Que equivocaba El sol Y disfumaba El día No es Un orgullo Que ha nacido Ni un objeto Fortuito En la belleza Toca A nuevo En las manos Solo accede Al destino Desde una Clara desnudez He debido Señar Y es cosa Cierta La imprecisión Suele ser Generosa Se parece En el fondo A los desórdenes Del alma Y no al negocio Frío De la memoria Que se preserva Y huye Alguien Transmuta Soles Y el año Es largo Todavía Olvidamos La muerte En algún Calendario De alegorías Y viejos Iconos Ciudad Entre la niebla El nacimiento Nuevo La desplazó Al silencio No hay espada No hay viento Que derribe Los antiguos Monosílabos Ni castillos Dorados Donde el lugar Sea suficiente Y no hay sitio Candente Para respirar Más que el humo Violado Entre mis manos Ni lástima Ni lastima Mi boca Más que la mordedura De tu piel Es la Pelegaria Purificadora Ciudades Donde éramos Un mandato Una luz Una caída Que Dios Extraño Enloquecido De silencio Y belleza Fue responsable Del amor Del libro El mandato Publicado En 1985 Bueno Continuamos Voy a leer El texto este De la página Avicinia Revive Para saber ¿Cómo? Revive Para saber Que existes Lo tituló Leandro Calle Es el que firma Un verso Comienza con un verso De Elizabeth Adcona Cranwell Dice Las palabras Son la osamenta De las cosas El poema Es a veces Una ciudad Abandonada Estos dos versos Pertenecen Al último libro Que presentó Elizabeth Adcona Cranwell El reino Intermitente Sudamericana 1997 Dissertaban En esa ocasión María Granata Y Luis Citarroni Era en el nuevo Edificio De la Biblioteca Nacional Que había sido Inaugurada Hacía pocos años Bueno La sala Estaba llena Sin embargo El poema Es a veces Una ciudad Abandonada Y allí Donde encontramos El hervidero De una ciudad Viva Existe Unirse De la gente Un exilio Inusitado En donde Los poemas Quedan Un poco En el olvido Algo así Acontece Con Adcona Cranwell Una poeta Importante En el ambiente Literario Cuyo nombre Hoy Está alejado De los escaparates De las librerías Y del mundillo Literario Revisitar Hoy A Elizabeth Tiene ese Encanto De la ciudad Abandonada Y también El asombro De saber Que los abandonados Somos nosotros Porque allí En su obra La poesía No se fue Permanece Revela Y alumbra Dos palabras Que le hubiesen gustado Que uno Utilizara La crítica Casi siempre La ubicó Dentro del Subrealismo Nunca le gustó Ese encasillamiento Y solía decir Que esa ubicación Literaria Se debía Se debía A la abundante Presencia De las imágenes Y a los modos De asociación Dice No me siento Subrealista Le decía A Jorge Ariel Madrazo En una entrevista Ocurre Que todos Los poetas Que nacimos Después del Subrealismo Lo hemos Incorporado En mayor O menor Grado Pero Mi Enrique Molina Es un Subrealista Puro Cercana Al grupo Poesía Buenos Aires Podemos decir Que Elizabeth Alcona Cranwell Cultivó También La amistad De Alejandra Pizarnik Alberto Guiri Y Olga Orozco Con Alberto Guiri Compartió No solo La amistad Sino también La influencia Fundamental De la poesía Inglesa Ambos Fueron Grandes Traductores Sin embargo Guiri A diferencia De Azcona Cranwell Sostenía Que el poeta Era un Artesano De la palabra De algún Modo Un Trabajador Elizabeth Por el Contrario Creía Que el Poeta Era un Canal Por donde Algo Alguien Transmite Escribe Existe En el Quehacer Poético Una Especie De Llamado Una Revelación Hay un Último Libro Que iba A llamarse Antífonas De Escarcha Y que la Poeta No alcanzó A publicar La revista El Jabalí Editó Póstumamente Alguno De esos Poemas Entre ellos Uno que se llama Bardo Que está aquí Al final Casi al final Y que muy bien Representa Ese llamado Ese instante Ese instante De revelación Que en el Poema Se manifiesta Por el Efecto Contrario Por no ser Elegida Por no ser Llamada Es decir Por un Momento De aridez Creativa Que duele Y que Moresta Dice Una voz Trata Trata De nacer Nada Dice El jardín El sol Cancela Los colores El viento Desordena La tierra Las palabras Me ahogan Pero el poema No se forma Espero Apostada En la tarde Que algo Descienda A mí Elíjame Elíjame Buen espíritu Del agua Bruscas Maneras Donde Brama El fuego Ese Elíjame Es casi Una plegaria Una súplica A la poesía A esa Grandiosa Ese misterio En ese sentido La poesía De Atcona Cranwell Es profundamente Religiosa No confesional Sino más bien Vinculada A un sentimiento Metafísico Que tiene que ver Directamente Con la pasión Que ella tenía Por el mundo Esotérico Y la astrología Al igual que Olga Orozco La poesía De Elisabeth Está impregnada Directa O indirectamente Del zodiaco Las moradas Del sol Con dibujos De Ana Tarsia Publicado En 1987 Es un libro Enteramente Dedicado A los signos Zodiacales También En Anunciación Del mal Y la inocencia De 1980 Aparece el poema De la era de Piscis A la era de Acuario Pero no podemos decir Que toda su obra Posee De manera implícita Una concepción Religiosa En el sentido De vincularse Con un mundo Otro Ya sea El mundo Del más allá Con sus duendes Y fantasmas El mundo De las reencarnaciones El universo Astrológico O los dioses Antiguos El poeta Es entonces Una especie De médium Un puente Entre el más allá Que en el caso De Azcona Tiene que ver Con Dios Con Astarté Con Isis Afrodita Y con este mundo Terrenal Seco y vacío Dice A veces nos entregamos Al poema Que espera Como un muerto Su renacer En una hoja Como un infante No parido Como la nota Que estalla En la garganta Para vestir La desnudez Del habla Es un fragmento De ese poema Que está en El escriba De mirada fija De 1990 Y podemos Leer la segunda ronda Y seguimos Con su poesía Mejor Nostalgia Hay un día En que las cosas Son un hondo Precipicio Conozco El rostro Húmedo Y las manos Que nunca Me abandonan La noche Que se abre Como un pueblo De alondras Disperso En la tormenta Yo he escuchado A mi amor Desde lejos En una lengua Extraña Mientras La nostalgia Murmuraba Sus frases De curiosa Hechicera Ella Alargaba Sus caricias En las ventanas Del insomnio Como una huésped Como una huésped Cuya mano Asolaba El relámpago Porque ella No era el día Y tampoco Era el ángel Sediento De palabras Mi propia voz La nombra Como una desterrada Desabrigada Madre De pechos Dulcemente Vacíos Más allá De la noche Donde se enciende La ternura Más allá De las calles Donde el viento Deshace La forma De los pasos Sé Que hay Un país Nuevo Cansado De las sombras Una música Fija Un tiempo De colores Intensos Como dioses Desnudos Pero mi corazón Sigue clavado Para siempre En los sitios Imposibles Si el espacio Es distancia Quizá porque Era invierno Entonces Con persistencia De hojas Concluidas Invierno No elegido Apenas un lugar Para partir El vino Y entender Esa zona Baldía Entre el vértigo Y toda permanencia Cualquier forma De hablar Nos fue lejana Porque siempre Ignoré Tu despertar Caído Desde un sueño Mutable Tu despertar Tan nuevo En la memoria Como es nuevo El amar Y otro El murmullo De la nieve Ahora que otra vez Es invierno En un pronto País desconocido Y hemos quedado A espaldas Del amor Quizá Porque mis manos Son de muro Y me apartan De ti Manos libres Que nunca Quisieron apresarte Acaso Acaso Aquel furor Huyó Por la pared De vidrio Entre mis dedos Muy bello Muy lindo Permanencia Permanencia El cielo es curvo Y cierto De humedad Cielo De confesiones Incumplidas Es en vano Llenar De gestos Nuevos Los huecos De la tarde Adorar Cada día Un reflejo Distinto Andar Cazando Vida Muy lejos De la orilla Del corazón Mi soledad Saqueada Por amigos Sonrientes Ahoga Por momentos Su eterno Descubrir Y de mí Triunfa Siempre La nostalgia Esa Ardiente Insegura Esto eres tú Todavía Todavía Tu intento Insostenible Todavía Tu rostro La gran dulzura Desesperada El amor Envejece Y tu voz Precipita El desahogado Atardecer En el colmo Del tiempo Volveré A dedicarme A tu mirada El amor Rosará Muchas veces El borde De las noches No te destruirá Esto Que sube Y toca Tu palabra Es un hablar De nieve Que sube Y toca Tu palabra Se dobla El otro extremo Del espacio De donde El verano Compromete La ciudad En que habitas Alejada Por la tierra Implacable Tu cara Es el azar De mi memoria Centelíean Los pájaros Servidores De frío Y obedezco A los cóncavos De signos Que le anuncian Con colores Helados En las ramas Voz de sol En destierro Manos Que denominan Cosas Entre huelias Y pinos Solitarios Yo sé Mejor De lejos Tu nombre De flor Cruda Jugada En la inocencia Rotan Su luz Opuesta A los solticios Y hay un cambio Secreto Que le nace Al lenguaje Agazapado En un rincón Del mundo ¿Qué punto Del espacio Enlazan Como un encuentro Grave Tu decir Y mi ausencia? Algo ocurre En un sitio Del alma Que desconoce Sus predilecciones Levanto Una mirada De fiesta Prohibida Limada De una pérdida Ya no descubro Rosas Las invento De las sopladas Voces De oscuridad Y exilio Nunca Se empieza A amar Sin una Chispa De error En la mirada La distancia Es a veces Mi mudo Espacio De reconocimientos A un poeta El amigo del amor Reparte actos Agita su bandera Encendiendo jirones En los candiles claros Se dice Se proclama Primer habitador Del misterio Del mundo Él acaricia Mujeres Como largos Vasos De alcoholes Oscuros Conjura ríos Que anticipan Un mar Cálidamente posible Antiguos bosques Ácidos Que terminan De día Casas Color de lluvia Y de tabaco Y mis ojos Lo niegan Y lo invitan A los gestos Primeros Mi tiempo Le esperanza La voz Le enloquece Las manos Y yo aprendo A saludar Su avidez A conocer A conocer Por fin Al dios menor Que adora En su lecho Amor persiste Más allá Más allá del amor Solo hay maneras Para morir Cuartos Donde el destino Inicia su silencio De música cumplida A veces A veces Cuando todo Es en mí Como una oscura Casa Cuyas puertas Desconozco Y el tiempo Es un dulce Asesino Que acecha En la penumbra Oigo una voz Golpeando La memoria Y me asalta De pronto Su cadencia Insensata Algo Desde el amor Trae una magia Equívoca Que de nuevo Me inventa Algo Para tocar Mi vida Como un pájaro Solo Una mano Cálida Para cerrar Instantes Solo Una voz Lejana Para envolver Al mundo En última instancia No importa Si el amor Resistirá Esta tierra De cáscara Y ceniza No importa Si el silencio Se hace presencia Porque falta Dios Arderé En la intemperie Hasta que la intemperie Se consuma Arderé En el amor Hasta que el amor Me vuelva Ausencia Bueno Esta tarea De reunir De hacer contacto Está impulsada Por la sed Categoría fundamental En la obra De Atcona Cranwell Y cierto vértigo Dicha sed Y aún más La intermitencia De la sed Se manifiestan En los poemas De amor Y desamor Que sutilmente Son otro hilo conductor A lo largo De su obra En esta búsqueda La hibris griega Y la austeridad Pragmática inglesa Acontecen a su vez En el aspecto formal Donde en los últimos libros Conviven poemas De carácter Nómico Como a ella Le gustaba decir De una brevedad Contundente Y poemas Más extensos Donde el ritmo Es salmódico Hasta que concluye En un verso final Que cierra De un hachazo La vertiente De la palabra O la dilata En un delta De imágenes Y música Que nos ensancha La comprensión Estética En la citada Entrevista Con el poeta Jorge Ariel Madrazo Retoma Estos conceptos Entre ellos El desístole Y diástole Que tantas veces Escuchamos Quienes asistimos A sus talleres En la calle Marcelo T. De Alvear En pleno centro De la ciudad De Buenos Aires Dice Nací Con sol En Piscis Y con luna Y ascendente En Sagitario Por lo tanto Soy fuego Y agua Esos dos factores Me han hecho Sí Esos dos factores Me han hecho Siempre muy plural En mis gustos Aunque claro está Que lo digo De un modo metafórico No hay que tomar Esto absolutamente Al pie de la letra Pero hay un nudo Cósmico Que influye De Sagitario Recibí el gusto Por el sol Y los viajes La alegría Por la vida Y el amor Por el azul Por las inmensidades De los espacios Abiertos De Piscis Recibí En cambio La piedad El enternecerme Por todo Y el interrogante Metafísico Que nunca se separa De mí Sagitario Es más religioso Pero Piscis Es más místico Con esa mezcla Entonces También mis gustos Poéticos Musicales Y pictóricos Se han dividido Soy un amante De los clásicos En música Y también En literatura Por cierto Pero a la vez Amo a los poetas Malditos A los iconoclastas A la gente Que se revela Y el jazz Es algo así Como la diástole Y la sístole El corazón Abriéndose Y abarcando Muchas cosas O contrayéndose Y la vivencia Se repliega Hacia adentro En vida Fue una poeta Muy considerada Borges dijo De ella En el libro De los opuestos Elizabeth Atcona Cranwell Ejecuta aquí Dos proezas De muy diversa Índole El manejo Feliz De un lenguaje Abstracto Pero singularmente Vívido Y memorable Y de la forma Métrica Más ardua Aunque de apariencia Más fácil El verso libre La traducción Fue muy importante En la vida De Atcona Cranwell Ya que la constituye Uno de los aportes Insoslayables Que realizó Para la poesía En nuestro país El más relevante Entre ellos Es seguramente La traducción De la poesía Completa De Dylan Thomas Que la autora Realizó Por impulso E insistencia De Aldo Pellegrini Le llevó Algunos años Este trabajo Alrededor del poeta Británico Elizabeth Solía comentar Con una amplia Sonrisa Que todo su departamento Estaba inundado De aquella tarea Que la tenía Obsesionada Y que María Elena Wals La llamaba La viuda De Dylan Por este departamento De la calle Marcelo T. de Alvear Pasaba mucha gente Del mundillo literario Allí también Se fraguaban Sus talleres Donde muchos jóvenes Y no tan jóvenes Aprendimos A adentrarnos En la poesía Y sobre todo En la lectura De la poesía De lengua inglesa Elliot Gerald Manley Holpins Wallace Stevens Emily Dickinson Y muchos más Alguna vez En las que me alcanzó La nostalgia Volví a ese departamento De la calle Alvear Piso onceavo Departamento Ciento cinco Subí Cuando llegué No se escuchaba nada Silencio puro En otros tiempos Ya desde el pasillo Uno alcanzaba A oír la voz En el poema La risa Las notas De algún blues En el piano O el choque De los cubitos De hielo En el vaso De whisky Sin embargo Ahora había Un silencio espacial Apoyé mi oído Contra la puerta Y escuché Nada No se escuchaba nada Vino luego Como de otro lado De otro tiempo Una reverberación En los adentros De un poema De Elizabeth De lo real Elige Lo que menos Te ampare Encontrarás Que creces Como un águila En el silencio De los desterrados Y hasta aquí Luego para la página Están los libros Y los premios Y también Copié Las páginas De donde Tomé información Y copié un cuento Para tener una referencia De la narrativa Eso también Para la revista Bueno Podemos leer ya La tercera ronda ¿Les parece? Texto de la sed En mi sed No hay razones No conocen sus aguas El majestuoso líquido Que ha de colmar La voluntad Y su desierto Esta Es la cera secas La cera solas Que se repetirá Hasta todos los confines Y tenderá Y tenderá sus fauces Resecadas de miedo Hacia el vacío ¿Qué forma Hará patente Sus raíces? ¿Qué objeto Cierto Podrá fijar Su oscura Liquefacción? Es la mano Que ofrece Cuatro espacios Abiertos La tierra Donde asoman Esas gotas Radiantes Ha caído En su trampa Hasta la misma muerte Cuando la sed La llama Por su nombre Del libro El reino Intermitente De 1997 Gesto de prudencia No es bueno Mencionar Los fenómenos Terrestres Cuando las estaciones Nos ocultan Esta cercana Mutación Cuando los tiempos Mueven Nuestra sombra En las ramas Y si nos duele Algún espacio abierto Quedan Los ojos Hacia atrás Una mirada Que desnuda La tierra Y sus misterios Lentos Aconteceres Apagan Dulcemente Su voz En los rincones Preferidos Del alma De El reino Intermitente 1997 Parajes Astrales Si me atrevo A contar Las chispas Me caen Hasta el cuerpo Hasta lo más Recóndito De mí Escucho Un ruido A precipicio Oigo Como es El miedo La alegría El dolor Y después Del abismo El vuelo Hasta el paraje Que ya no alcanzo Ni conozco Cuando dos astros Inicien su coloquio En un lugar Del cielo Haré Que se module Mi caída Ni de ascenso Ni ascenso Sin respuesta Del reino Intermitente 1997 Mano Que escribe Atino a verme Como un cuerpo ¿Qué visión Necesaria Contemplaré Más acá De los ojos Del soplo Intermitente ¿Quiénes Arman Vocablos De la mano Que escribe Esto Que voy Diciendo Sin piedad Ni sentido Del reino Intermitente De 1997 Pacto de sal Aquel Que siga Con su vida De negaciones Mientras tanto Yo duro Con los cantos Que no salen Al mundo Para herir Ni salvar Ni para rescatar Descoloridas voces Que encaminan Por breve tramo Al solitario Al huésped Al peregrino Al ebrio Al pálido Que roza La sed Del universo Con sus dedos De sal Oscilaciones De la llama He perdido Otra luz Y me ha sido Negada Mi corazón Se enciende Fugatmente En cada Ramalazo En toda hoja En cualquier Nota Por un segundo Vive y muere Se borran Sus aristas Se apaga Mientras Crea El infinito Del libro El reino Intermitente De 1997 Bardo Una voz Trata de nacer Nada dice El jardín El sol Cancela Los colores El viento Desordena La tierra Las palabras Me ahogan Pero el poema No se forma Espero Apostada En la tarde Que algo Descienda A mí Elíjanme Elíjanme Buen espíritu Del agua Bruscas Maneras Donde Brama El fuego Canta Mi desarraigo De transeúnte Indómita Que lo que escribo Pueda verse A la luz De un relámpago Quien sopla Palabras En el habla Mecánica Del sueño Se despierta La voz Temo Al dibujo Oscuro Del silencio Haz Que la lluvia Pague Por su temblor Cómo Llegué A este mundo Si alguien Me ha escogido Para decirte La vida Y la muerte Estos poemas Hablarán Por la boca Agridulce De un halcón Que llamé A su vuelo Alma vieja De un bardo Hablemos Aunque tu cuerpo Sea un hato De sueños Desdeñado Que tu voz Golpee Mi ventana Con nudillos De niebla Elíjanme Elíjanme Como si el río Decidiera engendrar Entre sus ritmos Crudos La salud De la tierra La voz Del agua Se prolonga Puede tocar El aire Y regresar A su manera Natural En ella Está el origen Los dioses Hablan En su cadencia El aire Oculta Frágiles Costumbres En sus modos Translúcidos La escritura Se cae Las voces Se silencian Pido ayuda Al destierro Que me aparta Del mundo Ruego la voz Ruego Que sea voz Y no el aullido De un alma Sola Que logra Encenderse En sus raíces La alondra La alondra Ciega De resplandor Aquello Que repite La verdad Ignorada O dos ramas Que se reverencian En la caída De la tarde Elíjanme Soy tiempo Aislado Una suma De horas Que nada Sabe Un amor Terco Por perseguir El sol El canto Único Del día Las plegarias Del búho En la tiniebla Todo lo que me hizo nacer Que decretó mi vida Y tejió la entretela De mi muerte Elíjanme Las vísperas Han cantado Su nombre Los olvidé Entre las cosas Ausentes Del lenguaje El habla Tiene un límite La sangre De las rocas Crea un mito Sin voz En las palabras Del libro Poemas Copié algún poema más Del libro Trabajé De poesía Y también Que me prestó norma Por cierto Y Digo que Traje algún poema más Para la revista Y al final De todo Está el cuento Muy bien Sí que es importante Que se suscriban A la revista Que es gratuita Que tienen ahí Un montón de números Este es el 238 Y además Cada lunes Reciben en su correo electrónico El email ahí Que les avisa De la nueva publicación Así que Bueno Ayer vi que había Un comentario No se escucha No que también Están nuestros seguidores Del programa Que agradecen Que había un comentario Ayer en un vídeo Diciendo que gracias Gracias por existir Que gracias por la poesía Que Es una maravilla Y también Pues eso Mandarles a todos Saludos Y abrazos Y que sigan Disfrutando De este camino Por supuesto Que nosotras Seguimos Seguimos Disfrutando también Y haciendo Genial Pues un beso grande Adiós Exactamente En ningún sitio Somos esos arcángeles negros El lema de Grupo Cero es Si somos más Podemos ser mejores Cada semana Cada semana Quedamos Conocemos a poetas Nos intercambiamos Reflexionamos juntos Siempre en buena compañía Para leer Aprender a leer Y escribir poesía Es un reto muy bonito Nos encontramos Una vez a la semana Y la verdad Es que está muy bien Como dicen los poetas Cuantas más palabras Se tengan Mejor se vive Poco a poco Vamos construyendo Una visión Y una propia voz Incluso Poética La poesía Es la verdadera historia De los pueblos Voy perdiendo la vergüenza Al expresarme Porque también el grupo Hace que se soporte eso A mí el taller de poesía Me encanta Os recomiendo Bastante Si todo está destruido No caben dudas La única posibilidad Es poética Es una experiencia Nueva Cada martes A las 10 y 4 de la noche En Hora Española Tienes una cita Con la Sexualidad Femenina Radio Encuéntranos en Youtube En Facebook O en Spotify Participa Con tus preguntas Y comentarios En este espacio Dedicado al psicoanálisis Y a la sexualidad Femenina Por amor Un domingo Fui a votar Después tuve el sarampio De la sexualidad De la sexualidad Cuidado al psicoanálisis De la sexualidad